Y acabamos entonces de entrar a Buga, aquí donde está la Basílica del Señor de los Milagros. Y vamos buscando algo rico, típico para almorzar. Y también una entrada bien sabrosa como las tradicionales marranitas. Deja tu huella. Y aunque el clima está muy fresco, decidimos parar para disfrutar de un delicioso cholao, un raspado increíble y una espectacular lulada. Y por supuesto la uvita es para ratoncito, para burbujita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias, dice el ratoncito. ¡Mmm, qué ricas las uvitas! Por supuesto las uvitas para el ratoncito. Gracias, dice burbujita. Y aquí hemos llegado en familia a este tradicional lugar, a Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Son de nuestros hermanos católicos. Vienen de muchísimos lugares de Colombia para congregarse, por supuesto, en los días santos. Guadalajara que atraviesa la ciudad. La leyenda cuenta que la imagen original era un pequeño crucifijo que fue creciendo con el paso de los días de deshoyazgo. Sorprendida, relata lo sucedido al cura párroco, quien comprobó sus dichos. Por el tamaño de la imagen y la condición económica de la mujer, era imposible que ella lo hubiera adquirido, por lo que no se pudo explicar de otra manera como un misterio. Buga, el Señor de los Milagros. Bueno, mis amigos, te dejo tu huella con Yarali. Me tocó firmar el contratico para que esta muchachita se dé el gusto de montar en patineta. Aquí el Señor muy, muy querido. ¿Dónde lo encontramos a usted? En frente a la iglesia... En frente a la Basílica. Basílica del Señor de los Milagros. ¿Redes sociales tienes? Sí, señora. ¿Cuáles son? Está acá el... Aquí está, Box Tours Colombia. Ya saben, mis amigos, te dejo tu huella con Yarali. Cuando vengan a UGA, Box Tours Colombia es el lugar para venir a alquilar las patinetas. ¡Eso! ¡Muy bien! Y a una cuadra y media de la Basílica encontramos piquetaderos Saturia, empanadas, chorizos, bofe. También, desde 1987, tamales, empanadas, bofe, chorizo, aborrajado. También barranitas, pero no habían en esta oportunidad. Aquí, en Saturia, en Saturia, delicioso, un negocio familiar. Cambio papila, nos dicen, empanada milagrosa. Entre propósitos de Año Nuevo, no tuvieron lugar las dietas. Por el contrario, luego de haber tenido el privilegio de conocer el modesto, encantador local de Saturia, en Buga, reafirmé mis intenciones de regresar muy pronto a esta población maravillosa del Valle del Cauca, en donde celebré con mi familia las fiestas de fin de año. Piquetadero Saturia, esto lo dice el señor Fernando Quiroz. América antes de color, cambio papila. Y aquí, comiendo empanadita, bayuna, choricito, patacón y, por supuesto, el aborrajado. ¿Qué nos hace falta? Las marranitas. Bueno, aquí ya de noche, llegando a la hermosísima Sultana del Valle. Con tranquilidad, con paz, pudiendo probar los platos deliciosos y autóctonos de la Sultana del Valle y sus alrededores, por supuesto. Bueno, el clima, súper agradable, porque pues llegando de noche la cosa es diferente y a esta hora pues ya está muy fresco. La vía, la verdad, sí, como desde hace mucho tiempo, muy, muy buena y gracias a Dios nos ha ido súper bien.